Cancioncita Es un beso sujeto donde se quiere asomar Un secreto de una confesión Una lágrima y una sonrisa La monza de la canción Ven a regar toda tu luz sobre mi soledad Qué triste estoy, no sabes tú No hay esperanza ya En los labios de mujer, cancioncita que habla de un querer Es un orgullo de misión y orgullo La monza de la canción Ven a regar toda tu luz sobre mi soledad Qué triste estoy, no sabes tú No hay esperanza ya En los labios de mujer, cancioncita que habla de un querer Es un orgullo de misión y orgullo Es una canción Quiero volver a quererte Quiero volver a quererte Y que me dé vuelta su amor Quiero volver a quererte 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 Gracias.